¿Puedo hacer un sándwich? Buenas tardes Tremendo tráfico Tremendo tráfico Tremendo tráfico Sí, sí. Felicita, pues, améla. Al final, misión cumplida. Vamos a entrar en la playa. Casi ni logramos entrar en la playa porque había parqueos a 50 pesos, a 60 y a 100. Todo el día, dice, pero es como que casi casi que nos vamos. ¿Pero valió la pena? Aquí estamos, conociendo la playa, ¿verdad? Dándonos un poquito de sol. Y luego unos chocitos que nos compramos para intentar bañarnos, aunque sea a los pies. ¡Ey! 50 pesos, dos chores. Ay, Dios mío. Al final, en cabezones te vas a conocer la playa. En la playa. Nosotros. ¡Qué sí fue! Ay, mi madre, qué sueño. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!